Recuerdo que una vez tropecé, fue mucho rato lo que lloré Pues iba persiguiendo un balón que me encantaba y no lo alcancé Recuerdo que una vez me caí, en un momento donde estaba feliz Recuerdo no parar de reír, pues no pensaba en el dolor Hace tiempo que no entiendo el sufrimiento No me hace falta ni una lágrima para llorar Cuando te veo en mi alma estoy sonriendo Because I love you Hace tiempo que no temo al sentimiento Pues nunca me hacen falta lágrimas para llorar No le temo a la intensidad de tu recuerdo Because I love you Varios libros comentan que después de vivir Nuestro cuerpo será eterno Y mientras vivo pienso que viviendo así Solo mantenemos vivo nuestro propio infierno Dios dime qué pasó Con mi gente que murió Antes de que cruzaran el charco y trajeran tu escultura Merecen el infierno O el fuego eterno Por tener la cura en la tierra El sol, la luna y la lluvia Recuerdo una vez me enamoré A los tres meses la traicioné Pensé que el karma que ella deseaba Era el que pagaba conmigo Recuerdo que algún día rubé Pues no tenía nada que comer Dios mío ya no sigo preso Hace tiempo que no temo al sentimiento Pues nunca me ha hecho falta Lágrimas para llorar Cuando te miro a los ojos estoy sonriendo Cosas la vi Cosas la viven